En Vía se realiza trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la carretera Valle Edupar La Alcaldía Municipal y el Ministerio de Educación subsidiarán el 100% de las pruebas AVER-11 a estudiantes de corajos públicos de Valle Edupar Gobierno del Cesar y SENA firman convenio para capacitar a 2.000 jóvenes como promotores ambientales y rurales Restringen circulación de vehículos de carga pesada en Valle Edupar En Valle Edupar finalizó el pico y cédula y se inicia la fase de aislamiento selectivo Inseguridad e insalubridad en el barrio 5 de noviembre Acusan al acordenero José Villafañe de agredir físicamente a su novia Policía realizó una campaña denominada Plan Desarme en el departamento del Cesar Cinco cesarenses estarán presentes en los octavos de la final de la Copa Bet Play Valle Edupar Fútbol Club jugará partido de ida y vuelta ante Barranquilla en las fechas 16 y 17 del Campeonato de Ascenso Somos RTA Noticias Suscríbete a nuestro canal de YouTube Hola que tal buenas noches bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias Comenzamos esta semana informativa luego de un puente festivo del día de los santos difuntos de la fiesta de Halloween y también de la fiesta de todos los santos Vamos de inmediato con el desarrollo informativo y la primera noticia tiene que ver con un hecho de aparentemente violencia intrafamiliar Eduardo Retamoso tiene los detalles a esta hora Eduardo Iván buenas noches Televidentes de RTA Noticias que tal tengan todos muy buenas noches Un feliz inicio de semana para todos Aquí están las informaciones en RTA Noticias El acordeonero José David Villafañe fue acusado de agredir físicamente a su novia durante este fin de semana El artista de la etnia arhuaca aún no se ha pronunciado ante este caso Después de que presuntamente le propinara una golpiza a su novia Naomi Carolina Viana Suárez fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación El acordeonero José David Villafaña Álvarez Los hechos al parecer ocurrieron la madrugada del sábado 31 de octubre en un hotel de Valledupar según relató la joven de 22 años Iniciamos una discusión por motivo de celos y empezó a golpearme a puños ocasionando heridas en mi boca, fractura en uno de mis dientes y moretones en el pecho expresó en su querella Todo se generó al parecer cuando Naomi Carolina recibió una llamada Tras la golpiza ambos acudieron de urgencias a un centro asistencial de la ciudad donde la joven fue valorada y remitida al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Frente a dicha acusación no se ha pronunciado el acordeonero José Ricardo Villafaña quien pertenece a la etnia arhuaca El gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo ha firmado un convenio con el SENA en el departamento del Cesar con el fin de apoyar la capacitación de unos 2.000 jóvenes en temas ambientales El gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo lanzó la estrategia Mejor Futuro basado en un convenio entre el gobierno del Cesar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA con el fin de formar a 2.000 jóvenes de los 25 municipios en competencias laborales para que puedan desempeñarse como promotores ambientales y promotores rurales Y por eso nos hemos dispuesto una meta en la que queremos que más jóvenes bachilleres se gradúen con un título de una carrera técnica o tecnológica del SENA El gobernador Monsalvo aseguró que esta iniciativa está enfocada en la sostenibilidad ambiental y la protección del ecosistema Y por otra parte este proyecto también va a tener un nicho muy especial en lo relacionado al sector agrícola y pecuario porque también tiene esa dualidad en la formación de este proyecto El director del SENA Regional Cesar Carlos Melo Freyle destacó el trabajo que ha adelantado la gobernación y que se constituye la base para este proyecto Aquí los jóvenes se pueden formar en la parte agropecuaria como gestores ambientales, como viveristas de tal suerte que puedan tener una diversidad de formación para poder tener la posibilidad de que todos puedan acceder a un empleo Los jóvenes que accedan al proceso de formación en el SENA serán formados en temas como la evaluación de impactos ambientales en actividades, productos y servicios, manejo integral de residuos sólidos e inducción a los sistemas de gestión ambiental, entre otros La idea es identificar las necesidades de la zona rural en función de la protección de los recursos naturales y de la producción agrícola y pecuaria en el departamento Este convenio será ejecutado en un periodo de dos años a través de un plan operativo que será elaborado por la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Agricultura y el SENA Andrea Rodríguez ya está con nosotros en esta emisión de RTA Noticias Andrea, buenas noches Juan Don, qué gusto saludarlo, regresamos con lo mejor de la información aquí en RTA Noticias La Alcaldía Municipal y el Ministerio de Educación subsidiarán el 100% de las pruebas AVER-11 a estudiantes de colegios públicos de Valledupar El alcalde Melo Castro González y el secretario de Educación Municipal, Iván Bolaño anunciaron este martes que la Alcaldía de Valledupar y el Ministerio de Educación Nacional subsidiarán el 100% de las pruebas AVER-11 en los colegios públicos de la capital del Cesar Del 100% del valor de las pruebas AVER en esta oportunidad para los estudiantes de las instituciones educativas Castro González aseguró que el Ministerio y la Alcaldía realizan un esfuerzo económico para que todos los bachilleres de este año puedan realizar la prueba AVER-11 sin ningún costo para sus padres Por eso ya hemos invertido más de 100 millones de pesos y va a hacerte gratuita Eso quiere decir que le está beneficiando a los padres de familia y a los alumnos directamente Según el secretario de Educación Municipal, Iván Bolaño, son 4.217 estudiantes del grado 11 de las instituciones educativas del municipio que recibirán este beneficio Yo mediante, pues lo que más deseamos es que los estudiantes puedan tener unos resultados positivos en esta prueba y Valledupar tenga ese compromiso con la calidad educativa en los colegios Mello Castro aseguró que esta iniciativa tiene como objetivo apoyar a los padres de familia y seguir fortaleciendo la formación con calidad en Valledupar Los habitantes del barrio 5 de noviembre se encuentran preocupados por la ola de inseguridad que se presenta en este sector de Valledupar Un gran número de parques de Valledupar han sido objeto de mejoras y embellecimiento áreas biosaludables, limpiezas y siembra de zonas verdes hacen que muchos sectores tengan una nueva apariencia pero lamentablemente no es el caso del barrio 5 de noviembre de esta capital cuyo parque, según manifiesta la comunidad, se encuentra en total deterioro y olvido de las autoridades Estas son las condiciones en las que se encuentra el parque 5 del noviembre el cual lo tienen abandonado Enmontado y con proliferación de mosquitos, roedores, incluso culebras y sapos es el estado actual de este lugar que debería estar acondicionado para el goce de la comunidad y sobre todo de la población infantil que más bien podrían ser afectados por algunos de estos animales que salen del parque Las personas que tienen perro vienen y traen los animalitos y los que vivimos al frente del parque pues nos toca aguantarnos estos olores Pero este no sería el único problema del sector La inseguridad también los azota, la delincuencia aumenta y no hay autoridad que hasta el momento haya logrado disminuir los constantes atracos Así que espero que le presten un poco de atención a esta queja que estamos poniendo ya que aquí pueden salir muchos animales Los habitantes del sector manifiestan su preocupación y hacen un llamado a la administración municipal a intervenir este lugar, recuperarlo y entregarlo en óptimas condiciones a los ciudadanos Los cines de Valledupar nada que suben el telón a pesar de que ya pasaron 30 días de estar autorizados por el gobierno municipal Los tres cines que operan en centros comerciales de Valledupar aún no abren sus puertas a pesar de que lo pueden hacer desde el pasado primero de octubre En la capital del Cesar operan CineLam en el centro comercial Mayales Plaza Royal Films en el centro comercial Unicentro y Cinépolis en el centro comercial Megamall RTA Noticias consultó a los tres voceros de estos centros comerciales que poseen salas de cine y comentaron que cada una de estas empresas está listando el protocolo de bioseguridad que se aplicará en sus salas de cine para recibir a los amantes de la pantalla grande Por el momento los cines de Valledupar no subirán el telón y los amantes del séptimo arte tendrán que conformarse con ir a salas de cines de otras ciudades o ver películas a través de los servidores de televisión por streaming El mundo de la política ha estado agitado en el día de hoy porque se han desarrollado en Estados Unidos las elecciones para conocer el presidente que gobernará ese país en los próximos cuatro años Joe Biden y Donald Trump se disputan estas elecciones Los expertos en el tema político de Estados Unidos aseguran que Trump podría volver o quedarse durante cuatro años más allí en el trono de la Casa Blanca Una pausa y volveremos enseguida con más noticias Necesita llantas para automóviles, camión o camionetas Ven a Upar Llantas y sigue rodando seguro No lleves el COVID a casa No lleves el COVID a casa Cuida a tu familia Usa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás No lleves el COVID a casa Lávate las manos Y guarda la distancia A tus ciegos no visites No, no, no Cuídalos, cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar No lleves el COVID a casa Por tu salud lo hacemos mejor Décima versión Reconocimiento al mérito empresarial Julio Villazón Vaquero Transmisión en directo 7 de noviembre 7 de la noche Cámara de Comercio de Valle Dupar Un reconocimiento a los mejores Llegó nuestro Supergiro ganador recargado Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos Sí, 5 millones de pesos Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Colaborador autorizado y vigilado en MinTip Aplica condiciones y restricciones Colegio Libertad y Orden Con el mejor método para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre de una manera responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz Ahora en Valle Dupar Drogas la receta Más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense En Drogas la receta Por la confiabilidad de sus medicamentos Que son adquiridos directamente del laboratorio Por lo tanto son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas la receta Mi droguería de confianza Drogas la receta La que más barato vende Compruébelo En Radiología e Imágenes Doctor Demetrio López Somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes Donde te ofrecemos servicios de alta calidad Con tecnología de punta Entre los cuales tenemos Mamografía digital con tomosíntesis Y biopsia por fusión de imágenes Para más información Comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente Estaremos siempre dispuestos a brindarte la mejor atención Clínica Radiología e Imágenes Doctor Demetrio López Calidad Oportunidad Y certeza Clínica Optalmo Piñeres Ofrece durante todo el mes de noviembre 20% de descuento en cirugías de catarata Y 25% de descuento en cirugías de terigio Más pegante tisular orgánico Que reemplaza la sutura Y ofrece un posquirúrgico menos doloroso Sin molestias, picor o enrojecimiento Brindando una pronta recuperación Y una excelente cicatrización Con el mejor oftalmólogo y retinólogo Del nororiente colombiano Doctor Flavio Piñeres Andino Ophthalmo Piñeres Clínica Ophthalmológica Retina y Vitreo Hemos visto ya responsabilidad social De algunos visitantes Lo hemos visto cumpliendo con su capa boca Algunos traen su alcohol La asociación como tal Hemos situado algunos puntos Con lavamanos Y puntos con recesión de gel Para dicho manejo Y pues nada, súper chévere Lugar muy bonito Se nota que tienen Todas las medidas de bioseguridad Estoy súper contenta De poder volver acá al río En Supermercados Mi Futuro Este año te adelantamos la Navidad En nuestro aniversario 2020 Estaremos sorteando 10 computadores portátiles Celebra con nosotros Y por cada compra que realices Igual o superior a 30 mil pesos Reclama una boleta Participa y gánate Uno de estos 10 computadores Aniversario 2020 Del 2 de octubre al 30 de noviembre Supermercados Mi Futuro Mucho más para todos El sorteo de los computadores Se realizará el 5 de diciembre No participan empleados Ni entidades públicas Aplican términos y condiciones En Endupar vamos por más Cada día nos esmeramos Por brindar continuidad y calidad En la prestación del servicio de agua Pero necesitamos tu aporte Para seguir en esta labor Solo tienes que pagar oportunamente Tu factura Esto se verá reflejado En horas de optimización Para que nunca falte El líquido vital en tu hogar Endupar es de todos Ve a tiempo Que el COVID no te detenga Soy sobreviviente de un cáncer de seno Y hoy quiero invitarlos A sumarse a la prevención Del cáncer de seno Y llevar este mensaje Con amor a toda la ciudad Su salud es la prioridad No la descuide Asista a sus exámenes Y controles Llame ya A la Liga contra el Cáncer Seccional Cesar Y aparte su cita Teléfonos 570-3200 571-3567 Celular 310-641-1437 Nubes de azúcar Una explosión de sabor, color y diversión Disponibles en la ciudad de Valledupar Para más información Comunícate al 310-523-2899 O al 301-247-7225 En Valledupar restringen la circulación Para vehículos de carga pesada Mediante el decreto 687 del 29 de octubre de 2020 La Alcaldía de Valledupar restringe la circulación de los vehículos de servicio público y particular De más de dos ejes En el perímetro urbano del municipio Con el propósito de mejorar la movilidad Y las condiciones de seguridad vial En ese sentido Los vehículos que cuenten con tres o más ejes Solo podrán circular en el horario comprendido entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana Pero si un camión requiere ejecutar maniobras de carga o descargue Tendrá que hacerlo fuera del casco urbano Es decir, en áreas como Mercabasto y la zona industrial de Valledupar El secretario de Tránsito Roberto Daza Guerrero Precisó que este decreto se expide Con el fin de regular la circulación de tractocamiones Y reducir los riesgos de siniestros viales Que involucren actores como motociclistas, ciclistas y peatones De esta manera Son cuatro las excepciones establecidas Para los automotores de carga pesada Tales como vehículos de emergencia De igual forma los de valores Animales vivos y gases hospitalarios Y los vehículos que estén dotados tecnológicamente Para el mantenimiento de redes de servicios públicos Que no puedan ser reemplazados El Instituto Nacional de Vías Comenzó los trabajos de rehabilitación de la vía Valledupar-La Paz El Instituto Nacional de Vías sin Vías Inició los trabajos de mantenimiento y rehabilitación De la carretera que comunica a los municipios de Valledupar y La Paz Los costos de estos trabajos superan los 3.000 millones de pesos Y se ejecutan con recursos del INVías Con esta intervención se espera que esta importante vía Que comunica Valledupar con el sur del Cesar Y el sur de La Guajira Mejore sus condiciones de transitabilidad Y garantice la seguridad vial para todos los usuarios Aquí hay otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias Con el inicio de la fase de aislamiento selectivo Y distanciamiento individual responsable El municipio de Valledupar inicia la reapertura total De los sectores de la economía Y anuncia los requerimientos que cada establecimiento debe cumplir Para recibir la autorización por parte de la administración municipal Es así como se trabaja para que el sector gastronómico Brinde atención al público en el sitio Así como la apertura de gimnasios Centros de entretenimiento Centros de acondicionamiento físico Y otros similares Servicios de centros de estética SPAP, sauna y turco Actividades de exhibición cinematográfica Y la presentación de obras de artes escénicas Bajo la modalidad de autocine Autoeventos Salas de cine Y teatros También las actividades de la industria hotelera Alojamiento en centros vacacionales Y turísticos Y otras actividades similares Que impliquen alojamiento urbano o rural Establecimientos de residencias Moteles u otros que ofrezcan servicio de alojamiento por horas De igual manera Se permite el uso de piscinas A su vez Anunciaron limitación transitoria Para visitar los ríos En el municipio de Valledupar Durante los fines de semana Desde las 9 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Específicamente en el balneario Hurtado Río Guatapurí Y balneario La Vega Río Vadillo La fase de aislamiento selectivo Y distanciamiento individual responsable Se inició a las 0 horas Del día 1 de noviembre de 2020 Hasta las 0 horas Del día 1 de diciembre del mismo año Focalizado en el marco De la emergencia sanitaria Por el COVID-19 El objetivo Es proteger la vida Y el bienestar general De los habitantes de Valledupar Por lo que finalizó además La medida de pico y cédula Las autoridades están desarrollando Un plan de desarme En el departamento del Cesar La Policía Nacional Organizó el despliegue Del plan de desarme De intervención y acompañamiento En los diferentes municipios del Cesar Con el objetivo De contrarrestar Los fenómenos Que afectan La convivencia En este sector del país Y hacer reducir Los índices delictivos En el marco De la campaña Somos uno Somos todos Se organizó Y se desplegó El plan de desarme Amarse para no armarse En los diferentes municipios Del Cesar Durante el despliegue Del plan de desarme Fueron incautadas 64 armas de fuego Ilegales Y 5 armas de fuego Por infringir Decreto presidencial Con el objeto De contrarrestar Los fenómenos Que afectan La convivencia Y así reducir Los índices delictivos En materia De reducción De los delitos Que afectan La seguridad ciudadana El hurto A comercio Tuvo una tendencia Significativa A la baja Durante el mes De octubre Con una reducción De 74% Con una variación De menos 90 Hechos punibles Gracias a la información Suministrada Por la ciudadanía Y los planes De registro y control Durante el mes También se han Capturado 64 personas Portando armas de fuego En el hurto De vehículos Y motocicletas Se presentó Una diferencia Porcentual De menos 67% Disminuyendo En comparación Con el mes De octubre Del año anterior En 91 casos El hurto A personas Bajó El 16% En el Cesar Donde la variación En casos Fue menos 18 En RTA Noticias Una pausa De comerciales Y ya regresamos Con más información Colegio Colegio Libertad y Orden Con el mejor método Para experimentar Mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre De una manera responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto De inteligencia emocional Me hace ser feliz Y tú Ya sabes Que es lo mejor De estudiar en Instecom Que aprendo En tiempo real A través de secciones En vivos Y ejercicios prácticos Que los docentes Me brindan Acompañamiento permanente Y bienestar social Además Contamos con una Plataforma interactiva Para el aprendizaje en casa En Instecom Participamos en seminarios Y cursos complementarios Sin pagar más Aprende Porque el futuro No se detiene Ahora en Valledupar Drogas la receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En Drogas la receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas la receta Mi droguería De confianza Drogas la receta La que más barato vende Compruébelo Décima versión Reconocimiento Al mérito empresarial Julio Villazón Vaquero Transmisión en directo 7 de noviembre 7 de la noche Cámara de Comercio De Valledupar Un reconocimiento A los mejores Me pongo al día Con Corpo Cesar Por la resiliencia Ecológica Del Cesar Paga tus obligaciones Con beneficios Históricos Para que juntos Construyamos Proyectos que permitan Mejorar la calidad Ambiental En el departamento Aprovecha esta jornada Única En la que obtendrás Descuentos Del 80% De los intereses Hasta el 30 de noviembre Solicita tu estado De cuenta A través de nuestra Página web www.corposesar.go.co Paga tiempo Disfruta de los descuentos Y contribuye con el ambiente Protege a los que amas De las enfermedades Y ponte al día Con las vacunas Acércate a los diferentes Centros del Hospital Eduardo Arredondo Daza Para completar El esquema de vacunación Recuerda que los niños Deben ser vacunados En 8 momentos Hasta los 5 años Además Reforzar el sistema inmune De niñas De 9 a 17 años Contra el virus Del papiloma humano Mujeres en edad fértil Y embarazadas Y adultos mayores De 50 años Hospital Eduardo Arredondo Daza Estamos poniendo orden Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imaginología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica También Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en las Camelias El nuevo proyecto urbanístico De Carvajal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De constructora Carvajal y Soto Todas las delicias del Guineo Verde Las tiene Guineo Fex Pide el tuyo como quieras Llama ahora Y prueba uno Guineo Fex Una deliciosa experiencia Cada día Guineo Fex Los originales Llegó nuestro Super Hero Ganador recargado Con Super Heroes Ahora te puedes ganar Hasta 5 millones de pesos Si 5 millones de pesos Solo enviando Recibiendo Tus giros por Super Heroes Pregunta a tu asesora Por el nuevo Super Hero ganador Participa y gana Para que giros Cuando hay Super Heroes Colaborador autorizado Y vigilado Minty Aplica condiciones y restricciones Olímpica Estéreo La emisora más Escuchada De Colombia Las noticias deportivas Las genera el Valle del Parc Fútbol Club Y Eduardo Iván Nos cuenta los detalles En las últimas dos jornadas Del torneo Bet Play Valle del Parc Fútbol Club Se enfrentará En dos partidos De ida y vuelta A Barranquilla FC El rival de los Vallenatos Se conoció En el sorteo Que se desarrolló Una vez culminó La fecha 15 Del campeonato de ascenso El equipo Que dirige El profesor John Jairo Bodmer Iniciará en condición De visitante El próximo fin de semana Y cerrará de local Estos puntos Suman para la clasificación Por lo que El verde y blanco Deberá tratar De mantenerse Dentro de los primeros Ocho en la tabla Con 26 puntos Los Vallenatos Terminaron en la quinta Posición del certamen En la fase Del todos Contra todos El juego de ida Se disputará El sábado 7 de noviembre En el estadio Romelio Martínez De la ciudad De Barranquilla Mientras que El de vuelta Se disputará En el estadio Armando Maestre El 14 de este Mismo mes José Fernando Cuadrado Brian Rovira Carlos Robles Rafael Navarro Cugia Y Willard Willard y Carlos Robles Estarán presentes En la serie de octavos De final del certamen Campeonato Que entregará Al campeón Una plaza Para jugar La Copa Sudamericana 2021 Cuadrado Y Rovira Con Atlético Nacional Enfrentarán A Río Negro Águilas El Capo Navarro Uno de los capitanes Del Pereira Se medirá Con el club Matecaña Anteindependiente Medellín Willardita Que milita En Atlético Junior Jugará esta instancia Enfrentando A Envigado Fútbol Club Entre tanto Carlos Robles Con Deportes Tolima Se enfrentará Al Cúcuta Deportivo Los ocho duelos Se disputarán En la semana Del 18 de noviembre Y todos Serán a partido único Siendo locales Los que avanzaron Desde primera fase Muchas gracias Por preferirnos Esperamos poder Servirte nuevamente Llega al final Esta emisión De RTA Noticias Gracias por estar Con nosotros Permanentemente Recuerden Que estamos En cada uno De los municipios Del departamento De Cesar Gracias a esas Plataformas Que retransmiten Esta emisión Nuestra emisión Original Está en nuestro Canal de YouTube Allí somos RTA Noticias Suscríbase Y active la campanita De notificaciones Muchas gracias Buenas noches RTA Noticias RTA Noticias RTA Noticias